p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p... Yo ando con la gente rolling con la sangre mala, muy mala, muy mala, muy mala, te la regan en la canela ronca pa' martillarla. Yo ando con la gente mala, muy mala, muy mala, que no roncan pa' jalarla tampoco pa' martillarla. Muy mala, muy mala, muy mala, revorteado en la calle con la sangre mala. Muy mala, muy mala, muy mala, no roncan pa' jalarla y te la pegan en la cara. Muy mala, muy mala, muy mala, wey, 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 volteate la cara. Wey, 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 y ando con la gente mala, wey, 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 eh. Y te la voy a pegar en la cara, wey, 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 wey. Yo ando con la gente rolling con la sangre mala, muy mala, muy mala, muy mala, Te la riega, me la trae el ojo pa' martiriarla. Gracias por ver el video.